Hola, bienvenidos a otra producción original de Aeropuerto en Alerta. Aquí te mostraremos a personas que intentaron cruzar las fronteras de la peor manera. Ya sabes que el contenido de este canal es documental e informativo y no intentamos promover ni ensalzar estas actividades. De hecho, estamos en contra de la delincuencia. No te olvides de dejarnos en los comentarios cuál es el caso que te llama más la atención. Esto ocurre en la terminal de la ciudad turca de Artvin. Un varón de 25 años llevaba en su valija a la mujer, de 22 años, quien intentaba cruzar ilegalmente la frontera entre Georgia y Turquía. Estaba escondida dentro de una maleta de mano de pasajeros. Ante un comportamiento sospechoso, los oficiales de aduana obligaron al joven a abrir el equipaje y se encontraron con la mujer en posición fetal. Los ciudadanos de Georgia fueron deportados tras la detención. El video de la salida de la mujer de la maleta es impresionante. En un caso de contrabando estúpido, un marroquí de 39 años y este mareado y confundido adolescente de Mali están bajo custodia luego de intentar cruzar la frontera de Marruecos hacia la Unión Europea con el chico escondido en la maleta. El incidente ocurrió en un retén fronterizo entre Marruecos y Melilla, el territorio español al norte de África. Sus planes se derrumbaron cuando los agentes españoles observaron a un hombre de 39 años arrastrando de una manera muy sospechosa una pesada maleta a través de la terminal de ómnibus. Sospechando que había sido descubierto, el hombre entra en pánico y deja la maleta tirada. Intenta huir, pero es atrapado por los guardias. Fue llevado de regreso a la frontera y lo hacen observar el momento en el que el supuesto inmigrante es liberado de la maleta, totalmente sorprendido de ser recibido por los agentes federales españoles y también por su decepcionado cómplice. El chico tiene 19 años y estaba ileso, pero fue trasladado a un centro de detención de inmigración y se espera que testifique contra el supuesto contrabandista. Segunda España. Los agentes fronterizos descubrieron a un inmigrante que intentaba entrar al país escondido en una maleta. Los oficiales sospecharon porque la mujer que llevaba el equipaje trató de evitar el control de aduana y al abrir la maleta encontraron al joven de inmediato. Le brindaron atención médica, pero la mujer fue detenida por presunto delito contra los ciudadanos. El uso de colchones para esconder migrantes podría ser la nueva treta de las mafias en la frontera de Melilla. Estos colchones estaban atados en el techo de un vehículo. Es un nuevo y desesperado modus operandi para intentar llegar a la ciudad española de Melilla. La Guardia Civil de la Ciudad Autónoma detuvo a dos subsaharianos en el paso fronterizo de Farana, el segundo más transitado de los cuatro que conectan a la ciudad autónoma con Marruecos. Estos dos inmigrantes se encuentran en buen estado y no han requerido asistencia sanitaria. El conductor logró abandonar el vehículo y huir hacia Marruecos antes de ser detenido. Las entradas a España por ruta terrestre experimentan un aumento cada año. Los camiones un sábado por la noche se disponían a embarcar en Ceuta, rumbo a la península ibérica. Portaban, sin el conocimiento de sus conductores, algo más que la carga. Los guardias civiles del control del puerto interceptaron a ocho polizones que, ocultos en estos vehículos, pretendían cruzar el estrecho de Gibraltar de forma irregular y aprovechándose del tráfico constante entre ambas orillas. Los transportistas colaboraron en todo momento con las autoridades hasta que los magrebíes, con toda probabilidad súbditos marroquíes, pudieron salir de los engranajes de los camiones con mucha dificultad. Parecían contorsionistas. Estos extranjeros tratan de viajar escondidos en los camiones y aprovechan cualquier despiste del conductor, ya sea al cargar combustible, al esperar la carga, al maniobrar o al detenerse durante la circulación, para, acechando en cualquier esquina, correr hasta colarse, sin que el propio conductor se percate de que están entrando en su vehículo sin su consentimiento. Esta práctica es muy riesgosa para ambos protagonistas, para el voluntario y para el fortuito. El inmigrante puede caer y morir atropellado incluso por este propio vehículo o sufrir todo tipo de daños. Y para el transportista, que puede verse implicado en un accidente de gravedad sin tener idea de lo que estaba por ocurrir. Las autoridades españolas encontraron a un inmigrante africano escondido nada menos que en el motor de un carro. Esto pasó en la frontera con Marruecos, cuando los agentes decidieron inspeccionar un vehículo que tenía una matrícula falsa. Y al abrir el capó, encontraron a este hombre, de la República de Guinea, con síntomas de fatiga y falta de oxígeno. Los rescataron y arrestaron. Dos marroquíes, sospechosos de tráfico humano. No te olvides que seguimos leyendo tus comentarios. Aquí vemos a un carro de alta gama, pero en la patrulla fronteriza descubrieron a un inmigrante escondido en su carrocería con la intención de cruzar las fronteras. En muchos vehículos, incluidos este cuarto de milla de lujo, se crean compartimientos como este, debajo del tablero para ocultar muchas cosas. Esta mujer tenía como destino España e intentó cruzar la frontera terrestre entre la ciudad de Ceuta y Marruecos con un niño de ocho años que estaba escondido en la maleta. La guardia civil notó que se encontraba nerviosa. Al pasar por el escáner, incluso observó la figura humana del menor. Horas más tarde, un hombre sospechoso se acercó al paso fronterizo y resultó ser el padre del menor. La mujer y el papá, que aseguró que no sabían nada de que su hijo cruzaría de ese modo, fueron detenidos. Esta persona intentaba introducir clandestinamente en el puerto de Algeciras a dos inmigrantes, un hombre y una mujer, que estaban ocultos en unas maletas que se encontraban dentro de una furgoneta y que pagaron a este conductor 6.000 y 6.500 euros cada uno por el viaje. La policía informó que los funcionarios procedieron a la inspección de una furgoneta sospechosa en la que viajaba una familia magrebí que estaba compuesta por un matrimonio y sus tres hijos menores de edad. Los agentes observaron que portaban gran cantidad de maletas en la parte posterior del vehículo y esto levantó las sospechas de las autoridades, incluso una de las maletas se encontraba deformada. Estamos en la estación marítima de Tarifa, donde se concentran varios efectivos de la Guardia Civil para capturar a un inmigrante magrebí. Un grupo de aficionados al submarinismo ha mediado en esta captura porque el joven, en su intento por evadir a las autoridades, se ocultó en los bajos del dique, como se aprecia en esta imagen de una de las zonas de atraque. No venía solo, hizo el viaje con otro compañero y los dos cruzaron el estrecho ocultos en los fondos del ferry regular de la compañía FRS. Finalmente, este joven indocumentado desistió de su empeño y afloró desde la cavidad en la que quiso ocultarse. Las fuerzas de seguridad lo acompañaron, sin antes haber esperado que el joven y los mediadores se pusieran de acuerdo. Las autoridades encontraron a un hombre mexicano escondido adentro del asiento trasero de un automóvil en un intento de ingreso ilegal a los Estados Unidos. Esto ocurrió en el puerto de entrada de Caléxico West, frente a la ciudad de Mexicali, cuando una mujer de 18 años llegó de madrugada en un auto Mitsubishi negro con intenciones de cruzar la frontera. Pero un perro policía alertó algo en el asiento trasero del vehículo. Y cuando las autoridades hicieron la revisación, se encontraron con un hombre de 48 años escondido en el asiento. La mujer de 18 años es ciudadana norteamericana y fue llevada a la cárcel del condado para su encauzamiento. Los oficiales de la patrulla fronteriza en San Isidro, California, rescataron a un migrante mexicano que iba camuflado adentro de la carrocería de un vehículo. De esta manera, intentaba cruzar hacia los Estados Unidos. Durante la revisación, los agentes detectaron un compartimiento extraño y al abrirlo, encontraron al hombre sofocándose por el intenso calor. De inmediato le proporcionaron atención médica y luego fue devuelto a México. El dueño del carro quedó detenido y ahora enfrenta cargos federales. En este video, queda grabado cuando unos sujetos escondieron a unos migrantes en el auto del hombre que cruza frecuentemente la frontera de manera legal. Este no es un caso único pues hay reportes de esta práctica que ya tiene en alerta a quienes viajan en auto de manera habitual desde México a los Estados Unidos. ¿No quieren la foto? Para que baje primero todavía para contarlo. Cuéntalo, cuéntalo. Uno, dos, tres, cuatro. Las autoridades de República Dominicana enfrentan a menudo la migración ilegal de ciudadanos haitianos, pero las situaciones que logran detectar los militares que cumplen con el control en la frontera rayan con lo insólito. En este auto la cuenta no terminaba jamás. En total se escondían 18 personas. 14 pasos salto 15 16 17 18 No lo digan son los 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 18 como no antes los agentes de la policía nacional han interceptado en tarifa a un inmigrante que pretendía entrar en España agazapado en las hélices de un ferry con el grave riesgo para su vida que esto supone. Es un ciudadano argelino de 48 años que zarpó desde Marruecos. Ha sido arrestado por infracción a la ley de extranjería al intentar acceder por un punto no habilitado. Este polizón viajaba escondido sobre el patín derecho del buque con la intención de lanzarse al agua a su llegada a España y allí nadar hasta la orilla. Pretendía luego saltar a la valla perimetral del puesto fronterizo y eludir los controles policiales establecidos para acceder de forma ilegal al territorio español. Estamos viendo a un tren que los inmigrantes conocen como La Bestia. Vienen principalmente de El Salvador, Honduras, Guatemala o desde México de regiones corrompidas por la pobreza y por el crimen relacionado con el narcotráfico. Para numerosos candidatos al exilio el objetivo es Estados Unidos y este tren de mercancías que atraviesa México de sur a norte les permite acercarse a la frontera. Un ahorro de tiempo relativo pero al precio de condiciones de viaje peligrosas. Un migrante fue encontrado con vida escondido dentro de un saco que contenía desechos tóxicos. Estamos en el puerto de Melilla un enclave español situado en la costa norte de Marruecos. Junto a Ceuta son dos centros claves de España que están enclavados en África. Estas bolsas contenían cenizas tóxicas. En total fueron 41 inmigrantes encontrados en esta situación en camiones en contenedores y en buques todos intentando salir de África e ingresar a Europa vía España. El agente de la policía de inmigración primero vio lo que parecía una pierna inerte pero al rescatar a la persona afortunadamente pudieron atenderla y salvar su vida. Cuatro de ellos inmigrantes estaban escondidos entre vidrios rotos. Estamos en el norte de Laredo en una cabina de carga en la garita de inspección de la patrulla fronteriza se hallaron dos indocumentados ocultos. El equipo de rayos X es utilizado para evitar el tráfico humano y de narcóticos. La garita de inspección al norte de Laredo es una de las más transitadas del país. Unos tres millones de vehículos son revisados cada año. Ahora estamos en Cádiz puesto fronterizo marítimo de tarifa. La policía nacional rescata a un menor que pretendía entrar a España oculto en el interior de un autobús. Estaba atrapado en un hueco situado en los bajos del autocar y en una situación límite debido a las altas temperaturas. Este chico de unos 15 años de edad es de nacionalidad marroquí. Intentaba entrar a España oculto debajo de un autobús que realizaba la ruta entre Tánger y Tarifa. Los policías tuvieron que desmontar parte del suelo del vehículo para poder rescatarlo y para garantizar su seguridad. La policía desmontó rápidamente algunas partes del autobús para poder ver y para tratar de tranquilizar al menor mientras que intentaban localizar el lugar por el que accedió a dicho escondite. Comprobaron que al parecer se introdujo a través de un hueco que estaba situado en los bajos del autobús cuando la amortiguación del mismo estaba en su nivel más elevado pero al bajar dicho nivel la posibilidad de salir se presentaba casi imposible. Por la desesperada situación y las altas temperaturas tanto en el exterior como dentro del autobús y justamente cerca de los motores los policías optaron por desmontar varias piezas del suelo en el pasillo de la cabina hasta dar con una que enlazaba directamente con el escondite por este lugar y con bastante dificultad debido al menor debilitado pudieron sacarlo siendo atendido por miembros de la Cruz Roja el menor fue trasladado a Algeciras y puesto bajo la custodia y protección de la entidad pública autónoma tres hombres sentados en la pala del timón de un buque en el puerto de la isla española de las palmas fueron descubiertos esta imagen fue compartida por el gobierno de España antes de rescatarlos las personas intentaban llegar desde Nigeria hacia las islas canarias y viajaron 11 días en la pala de un camión ocho extranjeros se habían colado en los vehículos de transportistas como vemos se camuflaron perfectamente dentro de la carrocería fueron interceptados por la guardia civil Tarajal ciudad de Ceuta España una joven marroquí pretendía introducir al país a un inmigrante subsahariano escondido dentro de una maleta las autoridades sospecharon por la actitud nerviosa de la detenida que trataba de evadir al control por lo que le pidieron abrir la maleta en el interior fue hallado un inmigrante al que se tuvo que atender fundamentalmente por la falta de oxígeno el rescatado no tenía documentación la guardia civil localiza un inmigrante oculto en el interior de una maleta todo ocurre en la aduana de Melilla su portador es un ciudadano marroquí que ha sido detenido que pretendía acceder a pie a la ciudad por la aduana de Benny en SAR llevando esta maleta a modo de equipaje pero claro era demasiado pesada lo cual levantó las sospechas de los guardias cuando se le requirió que abra la maleta salió huyendo pero fue rápidamente detenido tras la apertura de la maleta en presencia de su portador y ante la sorpresa los agentes pudieron comprobar que había oculta una persona de origen subsahariano que pudo salir de la maleta por sus propios medios se trata de un joven de 19 años que dice proceder de Mali y ha sido puesto a disposición judicial Ceuta enclave español en África esta es la operación Minerva las autoridades pueden rescatar a cinco personas que estaban escondidas en la carrocería de estos camiones su intención era abandonar África y dirigirse a Europa ocultos en los dobles fondos de cuatro vehículos localizaron a cuatro personas de Guinea Conakry intentando llegar a España clandestinamente tres de los cuatro coches fueron interceptados en un intervalo de menos de cuatro horas todo durante una madrugada en la aduana de Benienzar el principal paso fronterizo que une España con el norte de Marruecos un punto fuerte de presión migratoria las autoridades usan perros y tecnología para revisar la carga de los camiones y para evitar el paso ilegal de personas aseguran que muchas veces no llegan a tiempo para salvar a los inmigrantes que viajan hacinados en otra de las ocasiones simplemente eligen camuflarse dentro de la carrocería del auto y aquí estamos viendo en otra de las fronteras de España cómo detienen a este inmigrante las autoridades usan perros y tecnología para revisar la carga de los camiones y para evitar el paso ilegal de personas aseguran que muchas veces no llegan a tiempo para salvar a los inmigrantes que viajan hacinados estas personas cruzaron todo el océano atlántico más de 5600 kilómetros en una travesía que duró 14 días se trata de cuatro nigerianos que llegaron a brasil en la pala del timón de un buque carguero el dato curioso es que ellos creían que viajaban a europa por lo que se quedaron sin alimentos desde el día 10 y sobrevivieron tomando en la agua salada del mar por suerte ahora están bien de salud por las regulaciones la empresa dueña del carguero debe regresarlos a su puerto de origen dos ya lo hicieron y otro ha solicitado asilo político a las autoridades de Brasil durante el último año las autoridades de Estados Unidos afirman que tienen récord de inmigrantes que intentaron ingresar ilegalmente al país especialmente de América Central y del Sur según el informe de la aduana y la patrulla fronteriza se detuvo personas en la frontera más de 200.000 veces durante el último mes algunas de estas cosas alocadas que hace la gente cuando intentan por ejemplo entrar en una caja de herramientas claro que la patrulla fronteriza realiza rutinariamente controlos en los camiones que se cree que puedan transportar personas y están entrenados para buscar en todos los lugares en los que se podrían esconder el paso la patrulla fronteriza detuvo a este camión e hizo una inspección cuando lo hicieron miraron dentro de las cajas de herramientas y encontraron gente en ellas estas cajas eran de metal y literalmente podrían haber cocinado viva a la persona aquí detenían un camión para inspeccionar el remolque y cuando miraban dentro de él se encontraron a muchas personas 39 en total en este box varios fueron trasladados al hospital ya que estaban muy mal de salud y la persona que los transportó enfrenta la cadena perpetua ahora estamos en Austria y vemos a 12 personas que se encuentran escondidas en un tren de carga que salió de ese país e intentaba ingresar a Alemania afortunadamente como en todo nuestro video nadie resultó herido estos dos inmigrantes de África encontraron una manera de ingresar a Francia y ahora tratarían de llegar a Gran Bretaña el plan consistía en forzar la caja de equipaje de la parte superior de un vehículo y meterse allí claro que las personas que manejaban el auto no tenían idea de lo que estaban llevando de hecho aproximadamente una hora después del viaje estos polizontes se de que la pareja no regresaría a Gran Bretaña sino que seguiría de vacaciones en Francia así que en realidad estuvieron paseando un rato esta pareja presentó una demanda contra los fallidos inmigrantes un hombre de Guatemala intentó salir del país colándose en un avión que se dirigía a Miami pero se coló a través del compartimiento de equipaje e ingresó directamente al sector donde se guarda el tren de aterrizaje lo cual es demasiado peligroso porque en las alturas hay muy baja temperatura nada de oxígeno así que afortunadamente este hombre pudo llegar pero las cosas podrían haber sido muy serias aquí estamos en las afueras de Potet un oficial detuvo un camión que tenía un remolque extraño parecía haber algo incorporado hecho de madera y cuando abrieron esta parte de madera encontraron a 14 personas adentro de hecho hasta había dos niños todos hacinados dentro de este lugar que claramente estaba hecho a mano la policía afirmó que nunca vieron algo igual un remolque grande es inspeccionado y revelan que alguien estaba escondido en un enorme montículo y de hecho parecía que estaba bastante bien oculto el vehículo había pasado la primera inspección y solamente se dieron cuenta cuando lo vieron en la máquina de rayos X parecería imposible esconderse en el motor pero de hecho mucha gente lo intenta alguien encontró suficiente espacio en un automóvil para poner a una persona cerca del motor y por supuesto sobrevivió y además de esto no era el único que se encontraba en ese vehículo sino que también había otro inmigrante que se encontró empujando en un compartimiento detrás del asiento trasero este camión intentaba ingresar a Texas y al momento de detenerse 15 personas salieron corriendo del camión e intentaron huir paradójicamente todas fueron detenidas salvo el conductor del camión durante 2016 el reino unido estaba en huelga y muchos camiones quedaron varados entonces muchos inmigrantes se colaron en estos camiones y en ferries para intentar ingresar al país una vez que la huelga se levantara debido a que habría tantos vehículos creyeron que no todos podrían ser controlados de hecho algunos lograron colarse este hombre se transformó literalmente en un asiento para poder engañar a la policía obviamente casi lo consigue pero aquí lo estamos viendo el asiento del automóvil fue cortado para que solo existieran el acolchado y el marco y el hombre se sentó en una posición similar a la del asiento colocaron todo encima y luego alguien dentro del equipo de contrabando se sentó en el asiento escondidos en motores en la carrocería o en asientos o dobles fondos dentro del maletero muchos eligen distintos caminos equivocados para intentar llegar a su destino te proponemos el siguiente video para que no te pierdas más de estos casos interesantes gracias por estar suscripto a aeropuerto en alerta